Hay necesidades que tienen todos los municipios que si se integran y se asocian podemos generar infraestructuras mejores, mejor trabajo y no por ahí pequeñas infraestructuras en cada municipio que al final no terminan de explotar por escala o por volumen. Entonces la idea es seguir esta agenda con esta región en donde siempre le pedimos a los intendentes el censo de los productores, de los distintos sectores productivos y comerciales que tengan para de esa manera desarrollar planes que se adapten, que se ajusten a la realidad y sobre todo que generen empleo que es el gran desafío que se nos viene. ¿Hay apoyo financiero para esto? Sí, 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 tenemos programas que hemos obtenido gracias al financiamiento que nos aprobó la legislatura que tiene que ver con Procanol, con Pisear, con Girsar, también vamos a trabajar con líneas propias de financiamiento que tienen que ver con microempresas, también aquellas inversiones que sean un poco más altas, también acompañarlos en el proceso de tomar créditos en el CFI que es otra gran fuente de financiamiento. Pero justamente creemos que obtener información de los municipios, coordinar con los intendentes, obviamente hace mucho más fácil el trabajo de poder pensar desde el Ministerio de Producción las mejores herramientas de solución en cada uno de los municipios. Nuestra voluntad es que estos entes a su vez terminen en un Consejo Productivo Provincial que nos permita que trascienda y que hayan políticas públicas sostenidas en materia de producción a lo largo del tiempo independientemente de los funcionarios que estamos en este momento.